Estamos como tres horas bailando, ya mismo llegamos al final. Estando siendo mis dedos. ¡Que iba Tabacundo! Mijo, no es por nada, pero Tabacundo, otro nivel, otro nivel. Ayer Quique tuvo un amo, ayer plata se la quitó, ayer plata se lo quitó. Nuevas coplas, todavía no llegamos ni a la mitad, mijos. ¡Que los duros no más somos! ¡Duro, duros! Hola amigos de Facebook, el día de hoy vamos a estar en la noche San Pedrina, una tradición súper bonita de acá de Tabacundo. Han invitado los duros de San Pedro para disfrutar de esta tradición que es súper, súper emblemática. ¡Patrimonio! ¡Es patrimonio! O sea, no es cualquier huevada, no es patrimonio inmaterial del Ecuador. No es cualquier tradición así nomás. Uno viene de tradiciones de las neveras, no, cualquier huevada, no. Estamos aquí con la agrupación de los duros que nos han invitado. Esta linda tradición que es súper chévere. Se va tocando la guitarra, cantando unos San Pedros, unas coplas, tomando aquí otro traguito. Así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Me han puesto de padrino de la agrupación. Así que vamos a ver cómo es todo esto de ser padrino. Y acompáñennos en esta travesía acá en Tabacundo, en la noche San Pedrina. La tradición más importante para todos los tabacungueños. Queridos compañeros y compañeros, atención por favor. Continuando con el programa de esta tarde y noche, tenemos la nominación del padrino de la agrupación Los Duros de San Pedro de Tabacundo, que va a ser la entrega de la prenda de la piel de Los Duros de San Pedro. Para mí realmente es una satisfacción hacer la entrega de la camisa al Quique Huff, que es nuestro padrino en este año. Para nosotros es una satisfacción muy grande participar en esta noche San Pedrina. Todos somos partícipes del colorido, de las coplas, de la música de nuestro Cantón Pedro Moncayo. Y eso es lo que nosotros valoramos y queremos que Quique tú te lleves ese mensaje de que acá en el Cantón Pedro Moncayo tenemos una gente muy linda. Y nuestras tradiciones ancestrales siguen viviendo en nosotros y en toda nuestra agrupación. Quiero hacer la entrega, estimado Quique, de esta camisa. No solamente como un regalo, sino como un recuerdo de lo que simboliza la agrupación de Los Duros de San Pedro de Tabacundo. Estimado Quique, te entrego para que te pongas por favor. Está súper chévere, la verdad. A niñadota. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, acá atrás tiene Los Duros. Con esta te vacilas una tabacungueña, pues miren. ¡Que vivan Los Duros, compañeros! ¡Viva! Queremos hacerle la entrega del tradicional mediano en las festividades de nuestra tierra. A nombre de la agrupación Quique queremos entregarle nuestro tradicional plato de Pedro Moncayo. Un mediano, esperamos que te sirva y que te guste mucho. Y bienvenido a la agrupación. Gracias, muchas gracias. No está tan mediano, está... Aparece perro, se cuya. Muchas gracias. Acompañado al mediano siempre viene, por favor, el licor preferido por la agrupación. El traguito. O sea, aquí se le hacen harto... Harta chicha. Harta chicha. Y por supuesto, para sentar el cuya que no le patee, tiene que venir unas copitas de licor. ¿Para qué te pasa? Muchas gracias. Que te pase, la chicha. Se escucha bien comido, con buen trago. Gracias. Tenemos un recuerdo para que vaya a ocupar un sitio muy predilecto en su hogar. Tenemos la entrega de una estatuilla del símbolo de la fiesta, el Diabluma. Creo que para nosotros es una satisfacción tenerte, Quique, aquí como padrino de esta fiesta. El simbolismo de lo que significa nuestra tradición del Cantón Pedro Moncayo. Y como embajadores de la cultura del Cantón Pedro Moncayo, te hacemos la entrega de este Diabluma para que lo pongas en un lugar muy especial y sepas que eres bienvenido a nuestra tierra. ¡Que vivan los duros! ¡Que vivan! Oye, qué bonito. Está como el que le regalé a Luisito Comunica. Los duros de San Pedro Tabacundo entran al siguiente presente aquí, Quique Jaf. Padrino Noche San Pedrino. Oye, ¿qué van a saber ustedes de buenos regalos, ve? Muchísimas gracias por ser nuestro padrino de esta agrupación, que es tan grande aquí en este Cantón Pedro Moncayo. Aquí estamos en Tabacundo, miren lo que... El Quique Cui dice, bueno, hoy se va a pegar al tocadito. ¿Desde hace cuántos años ya existe toda la agrupación, la tradición? ¿Desde hace cuánto ya salen a la Noche San Pedrino? Bueno, nosotros como agrupación de los duros, hoy estamos cumpliendo 40 años de vida. Estamos de cumpleaños. Les invitamos a todos nuestros amigos de diferentes países que visiten Tabacundo, la capital mundial de la rosa. Bueno, en esta ocasión, les voy a felicitar un zamarro de chivo puro a mi gran amigo Quique. Vamos a ver si aguanta, ¿no es cierto? Y estos de chivo dicen que son carísimos, ¿no? O sea, ahorita, ¿cuánta plata tengo en las patas? Ahorita, 1,500. Nada de tus guichis ni huevalas, ve, 1,500 del zamarro. Bueno, aquí en Tabacundo tenemos la tradicional guitarra que tiene aquí mi amigo, el más grandote de los duros también. Y bueno, por acá les presento el requinto. En esta ocasión, el requinto de Alejandro Kumbalba es un honor, ¿no? Sí sabrás tocar, pero... O sea, guitarra, una guitarra, prese. Igual es para hombres, sí, pues. A ver. Toma, sí, dame eso. A ver, miren esta guitarrita. La, do y fa. No me puede decir dedo uno, traste uno. En el traste uno vamos a poner segunda cuerda. Ya. En el segundo, en traste, cuarta cuerda. Y tercera cuerda. Eso. Pero en el requinto también. La verdad sí se sabe. Estaba muy bien. El rasgueo, el rasgueo. ¿Cómo es el rasgueo del San Pedro? Hijo de puches, que sin esto no puedo, no puedo tocar. Ya, a ver, pero... Entonces empezamos con la canción. ¿Cómo es el rasgueo? 1, 2, 3. Ir ahí hasta... A... 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 Chucha ya, chumado yo. No, do. Por donde quiera. Eso no, ¿no es cierto? A ver, entonces, ¿cómo sería un ejemplo? A ver. Vamos, un ejemplo, una canción. A ver. Ay, cuando vengo, no más vengo. Ay, cuando vengo, no más vengo. Ay, ya sabrás para qué vengo. Ay, ya sabrás para qué vengo. Uy, ay, ay. Para todos los que quieran aprender San Pedro, es mío. La... Y fa. Do... Y fa. Para la vuelta. Y el rasgueo es Oye, pero no tienen una Afinada, está desafinada Y está media desafinada Ya le vamos a afinar Bueno, ahorita estamos Ya le vamos a afinar Y claro, pues con la muñeta Los tipos que va a tocar con muñeta Mira, han conseguido un poquito de trago Hijo de madre Y todo eso es para vos ¿Todo eso? Sí Ya cuando saquen mi whisky Tienen que hacer el gasto a mi whisky Para estas celebraciones Pega full be puro whisky Y ya agarrando calorías ¡Salud! ¡Muy buenos! ¡Muy buenos! ¡Muy buenos! Vaya recargar a los diablos Vaya recargar a los diablos Vaya no bailar a San Pedro Vaya no bailar a San Pedro ¡Muy allá! Y en la vida sí se goza Cuando se tiene otro amor Y en la vida sí se goza Cuando se tiene otro amor Y en la casa con mi monza Y en la chosa mi mujer Y en la casa con mi moza Y en la chosa mi mujer ¿Cómo es el paso típico? ¡Ay, si no te puedo olvidar! ¡Fuerta, vuelta, vuelta! ¡Fuerta! ¡Fuerta! En la vuelta toca poner fa. En la vida se hizo doble cuando se tiene otro amor. ¡Ay, esa guambra que está al frente! ¡Ay, esa guambra que está al frente! ¡Ay, me tiene loca de amor! ¡Ay, me tiene loca de amor! ¡Fuerta, vuelta! ¡Qué me importa! ¡Miel chuchaki, de la chuma de ayer! ¡Qué me importa! ¡Miel chuchaki, de la chuma de ayer! ¡Me he gastado yo la plata, la plata de mi mujer! ¡Me he gastado yo la plata, la plata de mi mujer! ¡Ay, último año me doy gusto! ¡Ay, último año me doy gusto! ¡Ay, porque ya me he de casado! ¡Ay, porque ya me he de casado! ¡Con la Kerri! ¡En la casa con la Tami y en la choza la Kerri! ¡Escuchas y horas de veras! ¡Acá está vacundo, amigos! ¡Y vamos a pasar como redes, horas así! ¡Duro! Ahí va silbando una torgaza, ahí va silbando una torgaza, cuya yay. No se casen, no se casen. De la chuma de ayer, que me importa mi chuchaki, de la chuma de ayer. Me he gastado yo la plata, la plata de la quejera. Me he gastado yo la plata, la plata de la quejera. Mañana por la mañana a tu casa me dejo, porque así mi corazón ya descansará de su pelo. Ya están hechos callos, callos las manos ya. Saludos, saludos. ¡Viva Tabacundo! ¡Viva Tabacundo! Mijos, no es por nada, pero Tabacundo, otro nivel, otro nivel. Increíble. La organización, la cultura, las coplas. Ya sabrás para qué venir, ya sabrás para qué venir. A darte mi corazón, a darte mi corazón. Es lo único Ya te cargarán los ya Ya no bailarás San Pedro Chale, saqué tanto la madre a la gui... Música Sacando polvo después Pero sin emborrachar De muchísimos colores Así mismo son los duros Así mismo son los duros De muchísimos Ay, el Quique tuvo una moza Ay, el Quique tuvo una moza Ay, el plata se la quitó Ay, el plata se lo quitó Ay, el plata se lo quitó Si los santos hacen eso Si los santos hacen eso Mucho menos lo hago yo Ay, mucho menos lo hago yo Ay, mucho menos lo hago yo Nuevas coplas Música 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 Cuidado con el instrumento Hijo de madre, ya me ampollé los dedos Es que a los años de ellos que toco guitarra Eso es para hombres Que tabacundo es para hombres Dice, ya le venden los dedos Gracias a toda la gente de Tabacundo La verdad mucha gente quiere tomarse fotos y todo Cuando nos quedan un ratito quietos Ahí nos tomamos un poquito de fotos Porque hay que respetar también la organización de toda la gente Así que la verdad súper chévere Es una de las tradiciones a las que he asistido Más organizadas Y la verdad lo estoy disfrutando súper bien La idea es que ustedes también conozcan sobre esto Y para eso estamos No vamos de a medio camino Ya rompió una cuerda Ya me duelen los dedos Y estoy chumada Pero digan cual es soltera Para bailar con las solteras Vaya a ser que Vaya a ser Vaya a ser que me den duro los duros No solo son hombres Ustedes deben pensar No que solo los duros No también Aquí están las mujeres de los duros Las duras de los duros O sea, ustedes son las duras Yo soy la dura, más dura La más antigua Ah, usted es la más antigua La más antigua, no la más vieja, soy la más antigua No sé qué tiene, pero se botan encima suyo ¿Qué? ¿Las guambras? Las guambras Es que no tengo pinta, pero tengo labia, pues, señor Eso sí ha sido, yo no sabía por qué ¡Linda, linda! ¡Linda guambrita, San Blasenia, cuya, ay, ay! Linda guambrita, San Blasenia, cuya, ay, ay! ¡Quito, vengo andando, guambrita! ¡Despreciando una quite! ¡Despreciándole a la Kelly! ¡Despreciándole a la Kelly, guambrita! ¡Linda guambrita, San Blasenia, cuya, ay, ay! ¡Linda guambrita, San Blasenia, cuya, ay! ¡Vetele suave, no vas a avanzar, chico! Todavía no llegamos ni a la mitad, mijos ¡De los duros nomás somos guambrita! ¡De los duros nomás somos guambrita! ¡Llorara y guambrita! ¡El pañuelo para llorar, guambrita! ¡De qué me sirve el pañuelo guambrita! ¡De qué me sirve el pañuelo guambrita! ¡Si no vas a... ¡Y que iba a Tabacundo! ¡Que iba! ¡No te puedo olvidar! ¡Iba! ¡Iba! ¡Porque así mi corazón va a descansar a recibir! ¡Iba, Iba! ¡De muchísimos amores! ¡Ay, de muchísimos amores! ¡Uy, ay, ay! ¡Nasaron meses y yo de ti amé enamoré! ¡Horra! 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 Se regaló una señora unas abitas, ve. Linda la gente aquí en Tabacundo. Llegó nuestro momento de brillar, amigos. Estamos al frente de la tarima. Ahora tenemos que lucirnos, miren. Después de como ya casi tres horas de estar caminando, tocando, ya estoy hecho callos. ¡Que viva los duros! ¡Que viva! ¡Que viva Tabacundo! ¡Que viva! ¡Y como se baila! ¡Así! ¡Sacudiendo los amados! ¡Y desde Quito vengo andando guambi! ¡Desde Quito vengo andando guambi! ¡Que lindo Tabacundo! ¡El aplauso fuerte para los duros de Tabacundo! ¡Para los queridos en esta noche! ¡Muchísimas gracias! ¡Y hasta aquí ha sido este chulla video! ¡Espero que les haya gustado! ¡Tabacundo les llevó mi corazón! ¡La disfruté como no tienen idea! ¡Que siga viviendo la cultura y la tradición! ¡No solo de Tabacundo! ¡Sino de todos los lugares de Belinda y Ecuador! ¡Que no mueran nunca las tradiciones carajo! ¡Hasta patear como tiene que ser! ¡Nos vemos en Tabacundo!